Música Comienza la revista Impacto Si, muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en nuestro canal Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto Comienza la revista Impacto El agua es un recurso imprescindible para la vida, de ahí la importancia de preservarlo y hacer un uso y manejo sostenible del mismo Hoy estaremos dedicando la revista Impacto al programa de sostenibilidad, vamos a decirlo como es Saneamiento y enfrentamiento a ilegalidades en los sistemas de abasto y residuales en nuestro territorio Como siempre usted puede ser parte de la revista Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 O por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión Ya tengo en el ser Impacto a mis primeros invitados de la tarde Damos la bienvenida a Reyniera Álvarez Rojas, director provincial de la empresa de acueducto y alcantarillado Y a Dunia Esquibrito Pérez, director de inspección y fiscalización de la dirección de recursos hidráulicos en nuestra provincia Gracias a ambos por estar con nosotros y bienvenidos a la revista Impacto Hay una pregunta que es lógica ¿De qué hablamos cuando decimos programa de sostenibilidad? ¿De qué trata el programa? ¿Qué objetivos persigue? ¿Y en qué momento se encuentran? Sí, bien, buenas tardes para todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora Bien, el programa de sostenibilidad, o sea, le hemos hecho unos cuantos espacios aquí ya, ¿no? Porque es algo que no se tiene y que no se va a detener O sea, eso es una cosa que hay que seguirla poniendo en práctica acá en el municipio de Caballera Y en todos los municipios que de igual manera tiene un impacto esto Y no es más que, como lo dice la palabra, la sostenibilidad que hay que darle a los sistemas de acueductos Y recolección de residuales en la provincia Debido a la gran cantidad de explotación que tiene Y la situación que conoce la población y que conoce las autoridades Y que conocemos que hoy tiene Que es un tanto complejo, ¿no? Y entonces, nada, hay que... Esta es la que tenemos No hay grandes inversiones previstas a corto plazo Y entonces, por lo tanto, tenemos que seguir dándole agua a los infogueros Tenemos que seguir recogiendo residuales Y tenemos que seguir haciendo el trabajo Por lo tanto, hay que mantener y sostener esta infraestructura Dentro de las posibilidades Dunia, aquí Siempre intentamos, es lógico, mezclar acá acueductos También recursos hidráulicos en ocasiones No nos ha sido posible, hoy sí Y para hablar de sostenibilidad y de uso racional Lo principal, o lo primero, es que existe el agua Y acostumbramos a nuestros televidentes a conocer cuál es la situación Del agua, del recurso en Cienfuegos Cómo se encuentran nuestros embalses Y sobre todo los principales Que dan abasto a la ciudad O a las, a los territorios Las localidades del territorio Buenas tardes a todos los televidentes Los principales embalses abastos a la provincia Vinculados a los servicios aguductos En el caso del embalse Abreu Se encuentra hoy al 85% de ganado Y el embalse Paso Bonito al 98.7% de ganado Para un total en la provincia del 86.2% Quiere decir que en este momento la provincia Tiene el agua necesaria Para los servicios de abasto Como tal de, en general, de la cabezada provincia Llevamos varios meses Yo diría que más de meses Diciendo que Cienfuegos Es una de las provincias con mejor situación Habitualmente en la televisión nacional Se hace semanalmente este, este resumen Y vemos provincias que, que están en situación De verdad, más compleja ¿Se mantiene esta posición de Cienfuegos Entre los más privilegiados del país? Sí, Cienfuegos hoy por hoy En las provincias con, con el mayor por ciento De índice de ganado de los embalses Principalmente, reitero Los embalses de abasto a la población Bien, entonces, ya hecha la aclaración De que el programa es conocido Reiteramos de qué se trataba Y una vez más diciendo que Cienfuegos tiene agua Entonces, quisiéramos saber En qué momento del programa nos encontramos Decías que las inversiones no se avizoran a corto plazo Sabemos que habíamos detenido Se habían detenido varias estas inversiones Por la situación que todos conocemos Y no parece que van a arrancar pronto ¿En qué momento del programa estamos? Y entonces, ¿cuáles son las prioridades en este momento? Bien, como, bueno, como hemos venido hablando aquí Como, como usted bien decía, ¿no? Cienfuegos es una de las provincias Que la mejor situación hídrica que tiene en Cuba Y es por eso que el país quizás No es porque no se defienda de acá de Cienfuegos, ¿no? Sino porque el país quizás debe de Sada Que tiene que poner el poco dinero que tiene En esos lugares que, que tiene ciclos de abasto De 20 días, 30 días Entonces, es por eso que pasa Aún así, si hay dinero O sea, para mantenimiento y para inversiones Acá en la provincia, en el año Y son solo pequeñas cosas O sea, el mantenimiento quizás va a tener un impacto Un poco más amplio que las inversiones Porque la inversión que necesita la Ciudad de Cienfuegos Es muy amplia Y evidentemente el dinero que está No está para esto O sea, son para hacer pequeñas cosas En la potabilizadora Pasadonito Se va a poner un volumen de dinero grande Para darle la puesta en marcha a la planta Antes de que empiece el periodo vivioso Y para pasar un, o sea Esta temporada, este año En mejores condiciones Con la calidad del agua Que sabemos que es una de las cosas Que nos ha golpeado acá Durante, durante muchos años Y hacer, por la parte del mantenimiento Hacer pequeñas extensiones de redes En todos los municipios de la provincia Hay, hay, o sea Hay acciones a realizar Hay un programa encaminado A eliminar el tiro de agua en piba En los lugares que hay redes Y que no llegue el agua Por problemas de equipos de bombeo O problemas de redes y demás Además de que siempre el acueducto Tiene una gran cantidad de planteamientos De la población, ¿no? Entonces por ahí vamos Entre planteamientos de la población Entre agua en piba Salideros que más afecten Tramos de conductoras Que hay que rehabilitar Recientemente vamos a empezar A trabajar en laberinto En el municipio de Abreu Se van a cambiar 500 metros de conductora Ahí para mejorar la situación del abasto Es un, no sé Una zona de edificio Que está en el municipio de Abreu Como me voy a decir Y tiene una situación crítica con el agua hoy El agua no llega Y no sé, hay que rehabilitar Un tramo de la conductora Y esto, o sea Va a ser cosas que tienen impacto Es importante resaltar Que aunque, como decía Brito Si el fuego tiene un hoy Por encima de un 80%, 86% De llenado total de los embalses En el municipio no hay agua En el municipio de Cabo de Cera Que es donde se concentra La mayor cantidad de población Que es donde se concentran Las zonas industriales Que es donde se concentran Los mayores consumos de agua No hay agua, ninguna, cero El agua de este municipio Se trae desde el municipio de Roda En la presa que está en Abreu Y desde el municipio de Comuna de Agua Como todos sabemos Con la presa Paso Bonito Que al final viene a la avenida Esta agua Hay que bombearla desde allí Conducirla hasta aquí Y después distribuirla aquí Y muchas veces aquí Rebombearla dos y tres veces Como es el caso de Polorifo Para que el agua llegue a Polorifo Hace falta bombearla tres veces Y así pasa con muchos lugares Inclusive dentro de la ciudad Que hay en los edificios de aquí De 61 y 48 y demás O sea Muchas veces tienes que Encadenar tres sistemas de bombeo Para que esto logre funcionar En el caso de la CEN Es insostenible Hay que bombearla Desde la presa Hasta el regulador de Juraguá De Bolivia Del regulador hay que bombearla El tanque 5000 El tanque 5000 hay que bombearla Por tanque hongo El tanque hongo hay que subirla Para el hongo Y de ahí se bombea Para los edificios Mire cuántas cosas Hay que engranar Para que ese servicio salga Bien La sonrisa de mi invitado Para que lo conozcan Es algo que es interno Es debido a una batalla personal E intransferible que tenemos Porque yo radico en Polorifo Les propongo a ustedes Y a nuestros amigos televidentes Una pequeña pausa Enseguida estamos de vuelta Con el programa de mayor impacto En este canal Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perlavisión Continúa la revista Impacto De hoy Dedicada al recurso agua Decíamos al inicio Programa de sostenibilidad Pero también de enfrentamiento A ilegalidades Que tienen que ver Con el tema de hoy ¿Qué papel juegan Recursos Hidráulicos En este programa? Estamos acostumbrados A verlos ustedes Como aquellos Que conocen De cuánto agua Hay en Sin Fuegos Cómo se distribuye Pero en esta materia De enfrentamiento Ilegalidades De programas De sostenibilidad ¿Qué papel juegan? A ver Nosotros como tal La delegación Provincial de Recursos Hidráulicos Y la empresa de Acoductos Y el Cantariado Está muy vinculado Con el tema Del enfrentamiento A las legalidades Ya como le decía Con anterioridad Reiniel El director de Acoductos El agua se trae Desde la presa Paso Bonito Conducida hasta Sin Fuegos Por una conductora De alrededor de 37 kilómetros 35.5 Y viene desde Abreus Hasta Sin Fuegos También por una conductora Quiere decir Que a lo largo Del recorrido Del trazado De la conductora En acciones Que se han realizado De mantenimiento Supresión de salideros Se identifican Ilegalidades Vinculadas Vinculadas A conexiones Ilegales De campesinos O otros usuarios Que viven En seis cercanías Utilizadas Para no el fin Que está destinado El agua En este caso El agua De la conductora Que es abasto A la población Como tal Entonces En el marco regulatorio Que nosotros Nos atañe Que es la ley 124 De las aguas terrestres Que es por lo que Lo regimos nosotros Nosotros tenemos Ocho tipologías De conductas Vinculadas a recursos Hidráulicos Que en ella La que más resalta Es conexiones Ilegales A conductora Y a redes De acueductos Y alcantarillados Es la que más Se persigue Por parte de nosotros Nosotros Tenemos en la conductora Hoy La conductora De Paso Bonito Tenemos cuatro Guardoconductoras Que son Como decimos nosotros Trabajadores de Reyniel Que no serán Las conductoras Permanentes Y así todo Se detectan Violadores Porque Como decimos nosotros Tienen todo Todo el tiempo suficiente Para poder Acometer La ilegalidad Nosotros no hemos encontrado Acometidas Que van desde 20 milímetros Hasta 32 y Y más Y 63 milímetros Estamos hablando De acometidas Hasta 4 pulgadas En términos Que se conoce Como tal Habitual en la calle Y nosotros Como tal Como marco regulatorio Para los solos violadores Lo que podemos aplicar Que es lo que tenemos establecido Es una multa De 200 pesos Proceder a la desconexión Que la desconexión La hacen los compañeros Acoductos Con la brigada Provincial de mantenimiento Y después Entra Otros sectores Vinculados A la violación Que puede ser La agricultura Porque mayormente Los que se detectan Son compañeros Que están asociados De forma productiva Y ahí ya se lleva Comisiones agrarias Y se toman Otros niveles de decisión Si son Campesinos Con tierras Un usufructos Se les puede extinguir Un usufructo Y en caso Que proceda A la ilegalidad Incluso se pueden Hasta decomisar Hacer el proceso De comiso De las tuberías Que están implicadas Como tal En la violación Renier Ahorita Hablábamos De desinfos Como cabecera Es lógico Que aquí La mayoría De las quejas Y opiniones Lleguen De la cabecera Provincial Pero En sentido general ¿Qué situación Existe con el abasto De agua En el resto De los municipios Casi nunca Le damos espacio A esos territorios El resto De los municipios Por lo general Las cabeceras Municipales Son muy nobles O sea Tienen servicios Abastos diarios En días alternos Aguada Tienen pozos Ahí Es muy cerca Dentro De la propia Dentro del propio Del municipio Ahí dentro Del propio territorio De la cabecera Municipal Pero igual Rodas Tiene una planta Petalizadora Dentro de su municipio Cruces Es un poquito Más complejo Pero igual O sea Además de que son Acueductos Muy nobles No tienen Este problema Este gran problema Que tiene la ciudad De conducción Aquí el municipio Que más se dificulta Con el agua Bueno Primero Laja No tiene agua En el municipio Laja No hay acueducto O sea Hay pequeñas extensiones De redes y demás Pero sobre Ahí el agua Es en pipas Sobre todo Hay muchas variantes De tracción animal Un carretón de caballo Y demás Pero al final No hay acueducto Esto es una de las cosas Que está preparada Que tiene O sea Que está presentada Por inversiones Pero al final No acaba de De entrarle De entrarle Ese dinero El municipio Que más se dificulta Después del municipio Sin fuego Es el municipio Comunezago Es el segundo Municipio Más grande De la provincia Es el segundo Municipio Que más población Tiene en la provincia Y es el municipio Que más agua Abasta en Cuba Porque tiene Un sistema Que es el sistema Del túnel Que fue el sistema Original De acá Del municipio Sin fuego Que venía Desde el túnel De Anabanilla Hasta el tanque Y esto hoy Que estamos hablando De 300 litros Por segundo De agua Esto hoy Se queda completo En el municipio Comunezago Hemos hecho Mediciones pitométricas A la salida Del municipio Comunezago Y estamos hablando Que de 350 litros Por segundo Que salen De la fuente Pasan En el municipio Comunezago 60, 70 litros Todo lo otro Se queda en ese En el municipio En la cabecera Municipal De Comunezago Entonces Tenemos Como es lógico En los programas A los cuales Tú asistes Deben estar acostumbrados Tenemos ya Muchísimas Quejas Preguntas Opiniones De los televidentes Todas en este momento No Vamos Algunas Para más adelante Pasar a una de nuestras Pausas Con un trabajo De nuestro equipo Exterior Muy interesante ¿Por qué sigue Sin resolverse La situación del agua En Rancho Luna Playa Y Cooperativa? Esta queja Es habitual En las revistas Impacto Como se trata el tema Aquí Y ahí se queda la misma Bueno Quizás la persona Que escribe No llega Pero ahí Está la misma La zona De Rancho Luna La zona De Las Coloradas En Frente al Faro Por ahí Todas estas zonas Y son lugares Donde se han trabajado Son lugares Donde se ha hecho Un grupo Recientemente Recientemente Hace un trabajo En la conductora Rancho Luna Porque como dice Ahorita También estaba Llena de legalidad Y llena de condiciones Directas A la conductora Que no puede ser Pero Nos faltan Nos faltan detalles Y es lograr Que el bombeo Que está aquí En el Viral Que es quien Suministra El agua Para esa zona Tenga estabilidad Y tenga agua 24 horas Como debe ser Eso Son cosas técnicas El agua En algunos momentos Cuando usted está dando Servicio en la ciudad El bombeo Trabaja Pero cuando usted Deja de dar el servicio Usted tiene que suministrarle Un agua Desde el tanque Que ha donado Hasta ese bombeo 24 horas Para que no Para que esto No se detenga Y es aquí Donde se complica El tema El bombeo Constantemente O está O para O tiene que parar O trabaja regulado Entonces Es una conductora Que tiene Más de 15 kilómetros Cuando usted para Esa conductora Después tiene que Solamente el tiempo De llenado De recuperación Lleva hora Para que el agua Los vecinos de ahí Lo saben Para que el agua Empiece a caer ahí Hace falta Hora y media O dos horas Entonces Inclusive Estamos haciendo variantes Con lo que está Ayer lo explicaba Por la radio Con lo que está Hoy Con el sistema Curto que tenemos hoy Para ver si podemos Asegurarle Las 24 horas De agua A este bombeo De no ser así Que eso lo vamos a decir En los próximos días De no ser así Habrá que hacer Un trabajo grande Ahí en la esquina De la circunvalación Y la avenida Ahí La avenida 5 de septiembre Frente a la lavandería Unicornio ahí Para hacer una interconexión Entre dos conductoras Que hay ahí Para ver si le podemos Asegurarle El abasto Porque ya De ahí para atrás No hay problema Físico Yo decía alguna Una sola fue En este momento Nos queda programa Pero les propongo Apreciar Ustedes y nuestros amigos Televidentes El siguiente material Realizado por nuestro Equipo de Exteriores En uno de los lugares De nuestra ciudad Que lo conocí Lo conoces Estoy también Totalmente seguro Que esta queja Es recurrente Veamos que ocurre En este lugar Y al regreso Continúo el diálogo Con mis invitados De la cantidad Llevo viviendo aquí Aproximadamente 50 años Aquellos años No existían Esos edificios Están ahí A incrementar El volumen De compañeros Y compañeras Que era lo que sucede Que llevamos A cabo Hace Bastante años Las Tuficiones En esta cuarta Que esto llevaba En la invención Que se hizo Llevaba Una tubería De 16 pulgadas Ahora en este momento Es de 14 pulgadas Si ellos no limpian Los tragantes Esto Míralos como están Están sellados Eso nunca estuvo así Cuando empezaron A hacer aquí Dijeron que iban a hacer Toda esa cantidad De edificios ahí Mi papá Trabajaba en obras públicas Y yo tengo 84 años Te estoy hablando De mi papá Le dijo a ellos Ustedes van a hacer Esos edificios ahí Lo primero que tienen Que hacer aquí Es Una zanja Hasta la calle Gloria Que es donde hay La salida Una zanja Y ponerle Los tubos grandes Para que todo el agua Eso Si no Nosotros vamos a nadar Enchurria aquí Cuando sube el agua Y cuando botan También el agua De la La piscina esa El agua sale por aquí mismo Y entonces se pone Que ya tú sabes Por ahí para allá Casi a la esquina Que es allá Donde está saliendo Que agua Por donde quiera De verdad Y por ahí Y los salidos Pero por ahí para acá También es mucho Lo que es ya También Siempre está lleno de agua Esto lleva hace años Nosotros combatiendo Estas mismas situaciones Con el problema De las aguas albañales También está el tema De los huecos De la calle Que se ha provocado A raíz de las mismas Aguas albañales El problema De la basura De aquí Nosotros los vecinos No es que tiremos Basuras aquí Muchas veces Es que La tiramos cerrada Y los perros Los mismos muchachos Por las noches Son los que Nosotros hemos pedido En ocasiones Que nos pongan Los tanques azules De comunales Está muy complicada La cuadra Por los salideros Que hay Que siempre está Todo mojado Que siempre está Todo surroso Porque no le acaban De dar solución Vienen la gente Vienen los jefes Lo miran Mandan las brigadas Pero entonces Las brigadas dicen Que hasta que no aparezcan Los jefes No pueden hacer nada Y así sucesivamente Se van Vienen Trabajan hoy Se van Y al otro día Está botándose el agua Aquí vino una brigada Hace poco De acuaducto Y Resolvieron todas Las trupciones De agua Pero Tenían Dicen Según Dicen Ellos Ellos mismos Que Hay una brigada Que cuando ellos Pasan por aquí Ya Recogiendo Todas las trupciones De agua 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 de tomar Ellos tienen que Venir más atrás Con una brigada Mira para allá Mira Tapando Y que Esa brigada No ha venido Que Pertenece a Pertenece a Aviar ¿No? ¿Y qué tiempo Hace eso? Eso hace dos meses Aproximadamente Aproximadamente Ellos terminaron Ya Dejecer Su trabajo Recogieron Los salieros Y fueron Para otro lugar Si lo hacen En buenas condiciones No se va a pasar Trabajo Después uno Tiene que volver A ir A volver Hagan bien Las cosas Para que tú veas Que van a Nosotros tuvimos Años en esto Y no pasábamos Eso Todo esto Tragante Hay que destupirlos Y volverlos a dejar Como estaban antes Para que salga el agua Cada vez que limpian La piscina No Nos cae el agua En la calle Bueno Mi mamá Era chiquita Vivía aquí Dice que eso viene Desde hace años Esta calle siempre Ha Ha estado con esos problemas Se ha incrementado Ahora bastante Sí Bastante Lo que es el agua Bañal El agua De la piscina Cuando le sacan El agua Corre por aquí también Porque dicen Que está rota Esa parte ahí Por donde sale Y tiene que salir El agua De la piscina En dos o tres casas Que hay Que son bajitas Se ha entrado Las casas Que son más bajitas Se ha entrado Las aguas Al bañal Esto es un crimen Esto pasa en dos o tres días Pasan una semana No se bota el agua Pero después Usted ve por toda esta calle Que esto es asqueroso Esta calle se pone asquerosa Y no le acaban De dar solución Ya se empezó A hacer la acera Tanto en aquella cuadra Como en esta de acá Y nos dijeron Que aquí en esta de nosotros No se había podido hacer Por problemas de acueducto Que hasta que no arreglen Los problemas de acueducto No se puede hacer la acera Bueno y ya hemos visto Poco a poco Que se ha ido avanzando Yo pienso que ahora Con la brigada Que está trabajando Allá adelante Que ya usted ve Que ya Ya hay Parte de la acera Ya Entonces Vamos a mejorar La situación Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja para que usted Se mantenga bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Gracias a nuestro equipo De exteriores Y en este material Le digo a mis invitados Saltan Varias aristas Una Responsabilidad ciudadana Con el vestimiento De escombros De basura Otra Integración Entre diferentes organismos Lo decían Pasó acueducto No pasó entonces Viales A tapar Y también Creo que Que entre las aristas Es problemas Que son históricos En estos lugares Más que caer En este lugar Donde Reconocen algunos Se ha trabajado Antes se hacía mejor Lo más importante Creo que Es que ustedes nos digan Cuánto necesitan De la integración Esta que hablábamos Con otros organismos Y cómo podemos evitar Que estas quejas Se hagan históricas Eso Eso es importante Féjice Porque hay Como dice el material Hay problemas Que desbordan La capacidad de respuesta Que pudiera tener La empresa Curso de Cantariado Y si usted va Al objeto social Realmente Esa es responsabilidad De la empresa Lo que pasa En esa calle Es difícil Lo que pasa Que Es como decía Y en esto consiste El programa De sostenibilidad El programa De sostenibilidad No es solo De la empresa Curso de Cantariado Hay una unión Entre varias empresas Y así fluye Con la conducción De la máxima Autoridad de la provincia Y así fluye esto Y o sea Lo que se ha venido Haciendo En el tiempo Es esto Justamente Nosotros tratamos De ir delante Cogiendo un grupo De salida Recibiendo un grupo De construcciones Y atrás vienen Las personas Que La empresa Mantenimiento Vial La que hoy 12 Hoy 37 Carrera en las calles Y demás Para entonces Poder dejarle Eso con un mejor impacto Yo quisiera hablar Un minuto De esa calle Porque ciertamente Es un lugar Donde se ha trabajado Bastante Y no hemos llegado Al final con eso Fíjese Esa es una calle Que estaba bien De salideros Una punta a la otra Hoy no quedan salideros Hoy En este momento Hoy es servicio Agua y ahí No hay un salidero Hay una obstrucción Que es lo que Plantean la mayoría De los vecinos Porque los registros Están en la acera Y el talud ese Que hay entre la acera Y el muro de la piscina El agua fue corriendo Históricamente Para ir con la tierra De la piscina Y eso está lleno De tierra hoy De ese talud Y encima de eso Hay un árbol en la esquina Que las raíces Están levantando La acera La calle Y todo Y eso Evidentemente Tiene la tubería Ahí truncada ¿Entiendes? Entonces lo que pasa Es que el agua Corre sin problema Por el conducto Del pluvial Y cuando llega A ese registro De ahí se desborda Por algún lado Tiene que salir Y es lo que nos va Quedando pendiente Pero que no se preocupen Que si se va a resolver Y los compañeros De mantenimiento Vialidad Si van a hacer Su trabajo ¿Qué otras novedades O prioridades Tiene Recursos Hídricos En este programa En la actualidad? Bueno Nosotros Que estamos Casi comenzando El año Tenemos como prioridad A la conductora El túnel Que en prioridad Renier La mencionaba Que también Forma parte Del abasto De la ciudad De Cienfuegos Y a usuarios En ruta Tenemos también Concebido La conductora Desde la planta Potalizadora Cabonao Hasta T15 Esa es Una conductora Que nos Servicia Como tal Toda la zona De Pastorita Principalmente Los edificios Todos los edificios De Pastorita Cogen agua Desde el sistema Cabonao Desde ese sistema Aunque Aunque lo demás Que es el mayor por ciento Cogen agua Los altos Cogen agua Desde aquí Porque el agua De mucha gravedad No les cae En su sistema Entonces Se bombea Desde Cagonao Hasta el T15 Y el T15 Le da gravedad acá Esto es una conductora Que está hoy En pésimas condiciones 60 litros por segundo Sacándole al agua Que traemos Desde Paso Bonito Equipe Permanente 24 horas Y estamos hablando Que llegan 12, 15 litros por segundo Al tanque Entonces Tenemos que darle agua A 7, 8 edificios altos En el 12 plantas En el 18 plantas De Pastorita En el edificio 15 Cuantos apartamentos hay Y así En los 21 Que también es alto Entonces Con esto Es imposible Usted desangra La conductora Gastro Antena Es insoportable Y aún así Hay personas Que se ocupan De esto Entonces Como les decía Ahí vamos Intencional fuerte Con la tropa De Agoducto Nosotros trabajamos Prácticamente Unidos Somos el mismo sistema Somos recursos hidráulicos Y las prioridades Están ahí Dirigidas Hacia esas principales Conductoras Se las voy a reiterar En el caso De la conductora Planta 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 Hasta Cienfuegos La conductora La conductora De la planta Caunado Hasta Arte 15 Hay mucha seguida Hay mucha seguida Y o sea Y nos quedan Dos meses Muy secos todavía Y a nosotros Nos queda poco tiempo Y este regiero Pregunta Hay que hacer alguna Aunque habitualmente Les dejo el resto Para que ustedes la lleven Nos hablabas Que no hay tantos problemas En los municipios Sin embargo Martial Suárez Creo que dice De Cartagena Nos dice La situación aquí Es crítica Si que pasa Una pipa cuesta 5 mil pesos de agua Y prácticamente No tenemos agua Bueno Cartagena es un lugar Donde no hay acuduto Ahí no hay sistema Ninguno De distribución de agua Es un cargadero La entrada al pueblo Y es todo Hace pipa Es otra de las cosas Igual que Podrerillo Igual que Laja Que son de los Asentamientos más grandes Que hay en la provincia Que está previsto O sea Que tiene un proyecto Hecho y demás Pero falta financiamiento Ahora Ahora Auregui de Pastorita Pregunta Que desde el año Pasado No le cobran el agua Es importante Esto no tiene que ver Y que después Vienen cobrando Todos juntos Y no tiene ese dinero Esto es una queja También que es frecuente Últimamente Si Ayer lo explicaba Ahí O sea Ya este año Está previsto todo Para que el Lector cobrador Llegue a casa A la casa De cada cliente O sea Bimensualmente Cada dos meses Va a ir No va a ser posible Que vaya a mensual Pero va a ir Bimensualmente Tenemos quejas Reyniel De Isora Fernández Del edificio 21 De Juncosur Hace cuatro días Que no tienen agua Mandaron una pipa Pero quedó en el fondo De la cisterna Calle 41 Entre 46 y 44 Varias casas Donde no entra el agua El edificio 21 También de Juncosur Una señora De 80 años Que nos dice Que una semana Que no entra agua Calle 31 Entre 58 y 60 Se pasan días Sin recibir el servicio Y se han dirigido A productos Según dicen ellos La calle 31 De San Carlos Y Santa Cruz Dice que se han dirigido En varias ocasiones A la oficina de atención A la población Y no han recibido Respuestas Por serios problemas Con el abasto En Punta Gorda Porque siguen teniendo Problemas con el agua Que falta bastante Y De manera general Voy Sería breve Pero trata de Me hablaste Me hablaste de tres cosas Fundamentales Juncosur Punta Gorda Y Centro Histórico Es lo que hablaste Juncosur No hay problema Con agua normalmente Fue una válvula Que dio problema Que está en la entrada Juncosur De cementerio Un poco para acá Que ya hoy se resolvió Ya esos edificios Juncosur Ahora tienen que estar Cogiendo agua Centro Histórico 31, 33 Sabemos que es una zona Alta Dentro del servicio Y que es una zona Compleja para el agua Eso estaba estable Hasta la semana pasada Que hicimos un paro Y a partir de ese Eso siempre tiene Siempre demora Un poco la recuperación Ya en el servicio De ahí Todas esas personas Cogieron agua Ciertamente ahí En esa punta De la loma De la plaza Por ahí Es inestable Y el consejo Que más afectado Tenemos hoy Es Punta Gorda Bien Tenemos más invitados De la revista Si seguimos con ustedes Nos van a seguir Llegando muchísimas preguntas Yo reitero también Pueblo Grifo No llegó ninguna Hoy de Pueblo Grifo Porque la hago yo personalmente Estamos recibiendo el agua Como dice el rendiero Él me dijo Estás cogiendo agua La única queja es El horario Casi madrugada Una hora Hora y media Pero no hay tiempo Para más Muchísimas gracias a ambos De seguro En este programa Que han venido varias veces Van a tener que seguir Viendo Vamos a seguir viendo Con más elementos Gracias Reiteradas Usted manténgase Con la revista Impacto Ustedes También los invito A ver el siguiente material También de nuestro equipo De exteriores La calle se ha vuelto Intransitable En el tramo Hasta el cual Ha llegado un equipo De nuestro canal Pero no todo Es responsabilidad De quienes deben dar Una solución Sostenible en el tiempo También hay personas Que han resuelto Su problema Ante demoras U otras razones El abasto de agua No es como antes Aquí nosotros Recibemos el agua Por la mañana Y recibíamos el agua Por la tarde Pero últimamente Ahora viene un día sí Y un día no La están poniendo Yo principalmente Que vivo en la cuartería Que vivo allá al fondo A mí no me entra agua Aquí vinieron Hicieron unos arreglos Pero a mí me dejaron Inconclusa Sin embargo Mira La manguera aquí En el medio De la acera Que no me terminaron El trabajo Según le dijo Uno al jefe Que de ahí para adentro No podían poner Entonces lo dejaron Acá en la acera Entonces yo soy una persona Que vivo sola Yo no tengo que Me haga ese trabajo Y todavía estoy pasando Trabajo con el Abasto de agua El agua aquí Antes entraba Todos los días Ahora entra un día Sí, un día no Pero lo que es problema Sí Puede ser un día De una rotura Así Pero problema de agua No Algunos vecinos Que le han arreglado A raíz de todos Estos problemas Que le han arreglado Y le han puesto La acometida Que las tenían con problemas Y se la han puesto Directos a él La misma fuerza del agua Va abriendo El hueco Los huecos Y todo eso Y cuando viene Son huecos Del agua Eso es el agua Para hacer así Se sube mucho Porque el agua No sube Porque hay partes bajas Que si Lo que entra por ahí Para Es mucho diferente A la gente Por ahí Para de agua En el hueco Aquel día Aquí en la esquina Se han caído Como 5 o 6 personas Allí Se han quedado allí Como 3 o 4 carros Que hay que ayudarlos Para sacarle Porque mira Está Se cayó la tapa De eso La tapa del registro La tapa del registro Mírala ahí En la esquina Donde vive mi hermano Allí al frente Y se cayó Se han caído Varias personas Ahí Este es apenas Un ejemplo De una situación Insostenible Para sus vecinos Para la vialidad Y que puede repetirse En cualquier otro sitio Si bien las personas Que viven en esta área Merecen una respuesta Definitiva a su problema También debe haber disciplina Y evitar cometer Ilegalidades Yo Salgo al paso A muchos compañeros Que vienen Y botan basura Ahí Le digo que no Que eso no puede ser así Los vecinos Aquí de la cuadra Todo el mundo Ellos Limpiando la cuadra Y a cuestión A cuestión De 26 segundos De minuto Viene un carro Y echa ahí Como si eso fuera Una cosa Y esto tiene que estar limpio Antes había una brigada aquí Que cada 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 dos meses O tres meses Venía Una brigada Con su Con su carro Y Y limpiaban Cada Cada Tragante Se limpiaba Y no existía esto Allá esa brigada No existe Allá No existía esa brigada Pues Es La situación Que 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 estamos confrontando Y que Y que hay que resolverlo Cuando uno ve el agua esa Correr por estas calles De aquí Es aguas albañales O es agua potable De las dos cosas De las dos cosas Y Se aguanta un poco Porque Los compañeros De De Salud pública Vienen aquí Y entonces Rápidamente Eh Ven la situación El agua se ha llevado allá Para ver si existe Al CEP Si El CEP Mucho cuidado Entonces No No Se ha comprobado Que hay agua De las dos Si desea orientarse Y estar informado Este es el camino Revista Impacto Con la visión De la realidad Bien Bien En los minutos finales De la revista Impacto De hoy Recibimos Ahora en el CEP A Paulino Pablo Díaz Santillén Director de la Dirección Provincial de Inspección En el Territorio Gracias Paulino Otra vez Por estar en la revista Impacto Bien Un saludo a usted Y a toda la audiencia Que nos observa Decíamos desde el inicio Que aquí Se han visto Muchos fenómenos Algunos son Ilegalidades Otros son Dejadeces Hay irresponsabilidad Ciudadana Incluso a veces También hay irresponsabilidad Estatal ¿En qué momento Del enfrentamiento Nos encontramos Cuáles son las principales Acciones Y cuáles son las principales Ilegalidades detectadas? Bien Correctamente Lo planteado Por el compañero Duniecki El director Del municipio Rojo Al respecto De las ilegalidades Que se están cometiendo A lo largo y ancho De toda la provincia Con el uso racional De un recurso Tan preciado Como es el agua En este particular Realmente Las direcciones de inspección De los municipios Tienen una incidencia También Ya que el decreto 2.11 Es aplicable Por nuestras direcciones De inspección Al respecto Al cierre Del propio año 2022 En la provincia Se aplicaron 570 multas Por las violaciones Detectadas Con los temas Del uso De los recursos Hídricos En cada uno De los lugares Destacar El municipio Cienfuegos Con 305 De esas multas El municipio De Abreu Con 94 63 En el caso De Cruces 75 En Aguada Son los municipios De un mayor Enfrentamiento Hay que significar Que realmente Hay que compulsar A los grupos Multidisciplinarios De cada uno De los municipios A buscar Una mayor Integralidad En ese enfrentamiento Ya que De conjunto Con todos Estos compañeros Podemos lograr Intencionar Y visitar Recuerdo aquí Ahora Muy sucintotamente El trabajo Desarrollado En el municipio De Abreu Donde realmente Por la interacción Conjunta Entre las dos Direcciones Se logró Mitigar Las acciones Ilegales En las acometidas De este municipio Aspecto Sobre el cual Está latente Hoy en todos Los municipios Hoy realmente Cualquiera Quiere regar Un pedacito Que tiene Sembrado Con el agua Que es el uso De nuestro pueblo El agua Mancomunada De toda la población Y este desvío Realmente Genera todo esto Hay que decir Realmente Que hay Ilegalidades También Que están Asociadas Propiamente Al propio Uso De cómo Yo elevo El agua Los botaderos Que tenemos En todas las Turbinas Que están Instaladas Que muchas De ellas No cumplen Con los requisitos No tienen Toda la seguridad Para que esa bomba Los sellos Que lleva Estén En un justo O sea Garantice un uso Óptimo De ese bombeo Que realizamos Cuando usted Revisa aquí En la propia Área del casco Urbano A las 4 y tanto A las 5 de la tarde Según el horario En que venga el agua A las diferentes zonas Cuántas bombitas Usted ve Botando agua Esto hay que darle Un seguimiento También Porque cada persona Es responsable De garantizar De que ese recurso Sea usado Óptimamente Pablo Yo decía Que aquí también Hay Responsabilidades O irresponsabilidades Que no tienen que ver Precisamente con el agua Con una cometida Ilegal Con una calle rota Precisamente en este lugar Donde veíamos Había salideros Y obstrucciones Pero no La calle rota Porque reciben el agua Pero El mismo vertimiento De basura En los lugares cercanos Es también Un mal Hay acciones también Contra Este fenómeno Es uno de los fenómenos Y a lo cual También la inspección Tiene que dedicarle atención Por este particular En el año En el caso del decreto 272 Se impone un grupo Significativo De más de 272 Más de 7.945 Multas O sea Que es un número Representativo Unas están Atemperadas A esas ilegalidades A esas violaciones Que realmente Hay que buscar Un ordenamiento También Y yo más que eso Hacer un reclamo A la población Realmente la recogida De basura En cada lugar Tiene establecido Un horario Y una de las cosas Que más se da Es que realmente Las personas Llevamos A veces basura Después que pasó el carro Y genera Todo lo que realmente En uno de los Trabajos se veía De que realmente Los animales Que tenemos Que pernotan En nuestras casas En nuestras calles Muchos de ellos Son los que rompen Esa basura Y realmente Después se hace Algo difícil Su recolección Y muchas veces También el propio Funcionamiento De esa recogida Que no logra Un saneamiento Lo más Óptimo En cada lugar Mire Yo Hay una cosa Que salta a la vista Estamos hablando De un tema sensible Porque el agua Es imprescindible Para la vida Como lo dijimos Desde la primera oración De este programa A veces Ustedes creo Que lo hacen así Primero hacen la labor Profiláctica Porque personas Que casi nunca Reciben agua Y de pronto Llegan con multas Por esta o otra acción Hacen esa labor Profiláctica Si, si Como no Recientemente Nosotros trabajamos Y la entrada Aquí del barrio San Lázaro Ahí en Punta Gotica Y se hizo un trabajo Porque realmente La queja que nos llegó Era sobre Sobre que los niños Tenían Cierta Vínculo Con esos Derroches de agua Y realmente Pudimos comprobar Que no era el vínculo Como tal O sea Que fueran los niños Un niño puede tomar Un poquito de agua Pero usar una manguera El cuidado Que debemos tener Sobre el uso De esas mangueras Que están dobladas Y que realmente El niño vino Y tomó agua Y a lo mejor Después a la hora De cerrarla Se quedó abierta Ese es uno de los temas Pero lo que más vimos Fue lo que significaba Anteriormente Que muchas de las bombas Que bombean No tienen las condiciones Óptimas Para realizar ese bombeo Y es el botadero El hilo de agua Corriendo por ahí Eso se ve en muchos lugares En el propio lugar Donde nosotros vivimos En Juncosur Hay bombas Que empiezan a bombear Y es un hilo de agua Corriendo por toda la calle Otro que son derroches También Y que son Por ejemplo Las cisternas Que no las controlamos Todo lo que debemos Controlarla Y en determinado momento Vierten el agua De ese Reitero Ese recurso tan preciado Se está botando Porque se está desbordando Porque ya no funcionan Los sellos Los cheques como tal Que cierran La entrada de agua En otras ocasiones Hemos conversado con usted Y con sus compañeros Y sabemos que ustedes No solamente actúan Sobre las personas particulares También Sobre las ilegalidades Que se cometen A nivel estatal Aquí se hablaba De empresas Que deben hacer un trabajo Que no llegan a completar También ustedes inciden sobre ello Ya eso queda En el propio entorno De la propia empresa Esas son actividades Conjuntas Mancomunadas Dentro de los planes Propios de esas empresas Nosotros no No tenemos una incidencia Como tal Lo que si Trabajamos Y discutimos con ellos Intercambiamos Sobre cómo realmente Buscarle soluciones A estos temas En cada uno De los lugares También En el caso De las empresas Se nos da mucho Por ejemplo Hay veces que la basura No se saca en el horario Establecido Establecimiento Que tiene un horario Partado Y un sistema Para la recolección De esa basura Y hay veces que esa basura Se extrae para la calle Y entonces Es recolectada Por los que recolectan Materias primas Por los que buscan Por los famosos usos En muchos de nuestros lugares Que realmente Logran que esa basura Se disuelva Y se esparza En los lugares Donde se debe ser recogido Y empresas Donde también sabemos Que se derrocha mucha agua Gracias Paulino Por su presencia En nuestro programa Como siempre Un placer Usted que viene A nuestra invitación Y recuerde Usted amigo televidente Que este es el mayor informativo De ver la visión El programa de mayor impacto En nuestro canal La cita como siempre El próximo jueves En la tarde Soy Carlos Ernesto Y desde ya Estoy esperado El próximo jueves